Estamos tratando que la suegra se vea alta Pero cada vez que se sienta, era, se siembra Bueno, el bebé está cooperando, nos está dando break para grabar Pues que ahora mismo estamos aquí los tres y él está ahí, ahí No me voy a explicar a la gente porque yo de estas cosas de tag y de jueguitos de pareja De esos cuchillo, yo no sé mucho, pero tú sí, tú fuiste la que trajiste la idea Pues en el día de hoy vamos a estar haciendo un tag para ver quién conoce más a quién Y pues la pareja pues somos nosotros Mami va a hacer unas preguntas, yo voy a contestar como lo que yo entiendo que sería la respuesta de Josué Y Josué va a hacer lo mismo conmigo y pues el más que pegue pues ese gana ¿Y qué se gana? Pues, pues dinero ¿Dinero cuánto? Yo no sé lo que me ha pasado, ¿cuánto? No sé, después hablamos de cuánto dinero Si yo gano, tú me das dinero Y si tú ganas, pues yo no te doy nada porque yo no tengo dinero ¿Tú tienes dinero? No Pues yo te doy un desayuno mañana Ok, y yo te doy cinco pesos Y tú me das dinero Cinco pesos Dale, este es el tag ¿Quién conoce más a quién? Vamos a ver, suegra, primera pregunta ¿Cuál es mi plato favorito? ¿Cuál sería el plato favorito de Rami? Yo voy a empezar Yo quiero empezar No, yo El redondo Perdiste Perdiste ¿Tú siempre comes en un plato redondo? No, pero porque aquí no hay más nada Pero a mí me gustan los que son en forma de corazón Ah, no, ok Yo creo que ella se refiere a la comida favorita, ¿verdad? Sí Sí Suegra, ¿y por qué preguntas plato? Los platos no se comen Ay, Josué, ¿entiendes? Es la comida favorita Es que así es que están las preguntas Ok, la comida favorita de Josué Arroz blanco con habichuela Viste en cebollado Y si hay, pues guineitos hervidos Gané yo Está mal ¿Por qué? Porque mi comida favorita es el caviar Ay, yo no sé La comida favorita tuya Pero tú no sabes si ganaste Porque yo puedo decir la tuya Que es arroz blanco con pollo guisado Y tostones Así que estamos en empate Ok One to one Pues no voy a poner nada ¿Cuál sería el alimento o bebida Que simplemente no toleras? El alimento que Josué no tolera El alimento, yo diría que las aceitunas Y la bebida, la leche Exactamente, las pegaste las dos Tú no toleras las aceitunas tampoco Y la bebida Hay una bebida que tú no toleras Bueno, hay muchas bebidas que no te gustan Pero tú no las toleras ¿Hay una bebida que tú no toleras? Ahora sí, pues yo quiero ganar este punto Coge ese punto tú porque yo no sé Y dime qué ha habido Pues como que el alcohol, la cerveza, la bebida No me gusta Tienes uno a cero Dale, suegra, vamos ¿Cuál es el lugar del mundo que más ganas tienes que conocer? Que te gustaría conocer? ¿Cómo es? El lugar del mundo que más te gustaría conocer ¿Qué más ganas quieres conocer? Ay Dios Rami, suiza Alguien está llorando por ahí Y Josué Pero si tú nunca quieres salir de aquí Tú quieres estar bien chajado Pero ¿Cuál es el lugar del mundo que más yo quisiera conocer? A que tú no sabes Ay, yo pensaba que era suiza también ¿No es suiza? No ¿Cuál es? Yo no sé A ver Me gané yo No, no empate porque yo llegué a suiza Ok No hay un lugar Muchachito, ¿por qué tú lloras? No llores No lloras Josué, ¿tú no quieres ir a ningún lado? No, porque Dios nos ha dado la oportunidad de ir a muchos sitios ya Ya está bueno Pues, pues, pues yo dije suiza Y tú como no contestaste ninguno es ninguno Pues también me voy a dar un punto No, pero estamos en parte porque yo lo dije bien, suiza Pero es que yo no lo dije ni bien ni mal porque tú no tienes ninguna Pues, pues, cero a cero Cero a cero No, porque yo pegué ahorita Dale, olvídate, uno y uno Amás a otra ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es mi animal favorito? Sí El de Rami y el gato Y a Josué le gustan los perritos malquís Es verdad Qué fresa Soy fresa y qué ¿Cuál es el color preferido de cada uno de ustedes? Ay, aquí voy a perder otra vez Porque el jibarón feo tampoco le gusta ninguno El de Rami es al negro Oye, el tuyo también Pues, cuéntanos uno a uno Papi, pero por qué lloras Si estamos haciendo unas grabaciones para la gente de YouTube Menciona uno de los momentos de la relación que pienses que lo has hecho más feliz Oh, yo No venga, no venga a coberme la línea Dame un break que voy a buscar la felicidad No Hablando de feliz Sí, hablando de feliz Bájale la camisa que no quiero que se le dé al ombliguito Ay, pero qué pasa ¿Por qué te enoja? ¿Por qué te enoja? ¿Por qué te enoja? Si estamos aquí como una familia Mira, los bebés usan bobos Antes que alguien venga y decir Ustedes le dan bobos Sí, le damos bobos Y mira cómo funciona Oh, no Es un palo Sí, porque ya yo sé que van a venir con lo del bobo Mira, el momento de la felicidad Pues, no sé En mi caso, yo pienso que el momento más feliz de Josué así conmigo Pues, no sé, yo creo que hay dos Cuando nos casamos y cuando nació Adrién, ¿verdad? Y la luna de miel No, pero cuando nació Adrién Ok, pero a mí tiene un punto Y Josué también Pero tiene que decir el mío cuando nació el momento Pues, cuando nació Adrién Ok ¿Cómo me imaginas en los próximos 10 años? ¿Cómo ustedes se imaginan en los próximos 10 años? Yo con un nene de 10 años Y yo también con Adrién de 10 años Tendremos que hacerle una pausa a este video Porque ha llegado el momento de la alimentación Vengo ahora Nuestra nueva realidad, la hora de grabar videos Pero ya mismo venimos que el chavaquito todavía está... ¡Fa candeloso! Gracias a Dios que por lo menos grabamos en casa Y no me están cobrando horas de estudio Ya mismo ¿Qué derecho? Hemos recurrido a el amor paternal... Es que aquí estoy cómodo, mamá Porque tú no entiendes que si papá está echado para atrás Yo me siento en el pecho y me acuesto a dormir Pero si está sentado me escocoto Entonces la gente empieza a decirle a papá ¡Aguárdale la cabeza ya muchacho! Mi papá se envenena y le dan ganas de cerrar el canal de YouTube ¡No! Está bien, quédate ahí Pero bájate un chupito para que te vean un poquito Deja taparle porque entonces me van a escribir ¡Le tapaste la cara! ¡Te la tapaste! ¡Me va a fixiar! ¡En esa fixia! Ciudad, playa, campo, bosque... ¿Dónde prefieres vivir en realidad? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Cómo fue? En el campo Y a Rami en la ciudad ¿Por qué? Por eso estamos un jatito aquí y un jatito allá Así todo el mundo está feo ¿Algún talento con el que me encantaría haber nacido? ¿Con qué talento te vio así que estamos haciendo a ti? A Rami con el talento de bailar Lleva trabajando de hacer un TikTok Desde que salió la aplicación y todavía no ha podido Es que yo quiero aprender a bailar, pero no es verdad ¿Por qué tú estás apuntando qué puntos hay? No, a ti Ah, ¿y yo con qué talento...? ¿A qué te robó? Fumbrado ¿Y yo con qué talento me hubiese gustado nacer? Con el de poder hacer cosas en la casa Yo no tengo ningún interés de hacer cosas en la casa ¡Quítate el punto! ¡Quítate el punto! No, pero... No me puse punto, pero ¿con qué talento te hubiese gustado nacer? ¡Oh, no, no! A mí me hubiese gustado nacer con el talento... Es que yo tengo tanto... Sería injusto pedirle a Dios que... Pero me hubiese gustado saber tocar flauta Y traté en la escuela y me salió la que va de al frente, la de madera... Esa me salió... Pero cuando me dieron la del lado... ¡Ese era lo único! ¡Te lo juro! ¡Ahí fue! ¡Está escupiendo a la gente! Y eso mismo pasaba con la flauta, la escupía, pero no sonaba... Pero aprendí piano y batería... ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Suegra, yo no había acabado de hablar... ¡Ay, disculpe! Ahora le toca... ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Pues el recuerdo favorito de la infancia de Josué... Es estar en su casa, que era frente a casa de su abuela... E ir a casa de su abuela... Comer huevos pasados por agua... Y beber café con su abuela moncha... Ese era... Déjame pasar... Y el favorito tuyo de tu infancia... Fue... ¡Ah! La primera vez que tu mamá te llevó de crucero, que después no te querías bajar... Y lloraste en el... ¿Verdad, Milly? Sí, eso fue cierto... Y se ajeguindó de la baranda... Dale, sí... Me hiciera algo que sepa que me da asco... Algo que a ti te da asco... A Rami le da asco... Las uñas largas de los pies en el hombre... ¿Verdad? Y a Josué también... Sí, a mí le da asco... Y a Josué también... A mí me da asco ver un hombre con las uñas largas de los pies en el correo... Frente a mí, los dedos Pelú... ¿Qué tan importante es la familia para mí? ¡Sumamente! Sí, la Bileski para Josué también... Sí, para nosotros... Para los dos es muy importante la familia... Mira, mira como estamos aquí los cuatro... En Guaretau... En Guaretau... ¿Puedo seguir jefe? Sí, dama, continúe... Tienta a hacer la libertad... Se me olvidó ahora... ¡Wow! Mi lugar favorito... Suegra, ¿cómo se te va a olvidar si lo que tienes que leer? Sí, pero hay una pregunta aquí que no te la voy a hacer... ¿Cuán tan feliz soy en mi trabajo? Bueno, Josué es extremadamente feliz en su trabajo... Porque él siempre quería hacer comedia... Y gracias a ustedes, al apoyo que ustedes nos dan... Siempre las funciones son exitosas... Así que él es demasiado feliz en su trabajo... Y yo espero que Rami sea también demasiado feliz en su trabajo... Porque trabaja conmigo... Y en YouTube... Y a ella le encanta hacer... Sí, la verdad es que sí... A mí me encanta mucho, mucho, mucho hacer YouTube... ¿Con qué integrante de mi familia me siento más identificada? Rami... ¡Wow! Esta está difícil... Sí... Este, Rami se siente más identificada... Con... Ni ella sabe... No sé... ¿Tú sabes con quién tú te sientes más identificada? Con tu sobrina Steffi... Ah, sí, yo creo que sí... Porque ustedes hablan mucho y se cuentan cosas... Y tú con abuelas... Sí, y con mi hermana... La última pregunta... La última pregunta... Miren cómo mi papá me aguanta la cabeza... Miren cómo me la aguanta... Miren, así para que ustedes no se preocupen... Me considero algo adicta... ¿Rami adicta? Pues mira, Rami era adicta a los maquillajes... Pero tengo que decir... Que desde que se enteró que venía este muchachón... Grocozongo... Ahora es adicta a la ropa de perro... Específicamente a las pañamas... A las pañamas de bebé... Y Josué es adicto a... Yo soy libre de toda adicción... Yo soy adicto al cielo... A papá... Yo no estoy adicto a nada... No, en verdad no... No es adicto a nada... Así que también ese punto... Ese punto es mío... No, pero si no eres adicto a nada... No, pero es que tú te quedaste pensando... Pues yo tuve que interrumpirte... De aclararte que yo no era adicto a nada... Pues el punto es mío... Vamos a ver quién tiene más ayuda... ¿Cómo que tú? Si yo dije que tú eras adicto a la ropa... De los dos... ¿Cómo va a ser? Si yo te hice desayuno hoy... Mañana quiero que me hagas... Huevos pasados por agua... Como los de mamá moncha... Con galleta y café... Como los de mi abuelita... Ya que lo mencionaste... Es que yo... Yo no sé hacer eso... Yo no sé hacer eso... El jefe de las tribus... Amor... De nuestros videos... Semana tras semana... Si tú no te has suscrito a este canal... Mira, hay un botoncito... Enseñale dónde está... Ahí dice subscribe... Húndelo... Y suscríbete... Es lo único que te pedimos... Para seguir creando contenido para ustedes... Estamos metiéndole spool... Para que ustedes estén conectaditos con nosotros... Rami... Tiene su canal también de YouTube... Rami Videos... Recuerden que yo tengo un sorteo en mi Instagram... De una gorra de tin fresa y un abrigo... Y me consigues como Josue Comedy en Instagram... Vete y sígueme allí... Hay una foto donde yo tengo una gorra gris... Y tengo un abrigo de tin fresa... Estoy sentado en unas escaleras... Y usted va a comentar en esa foto... Que es lo más fresa que usted ha hecho... Y el lunes vamos a escoger un ganador... Y te ganas la gorra y el abrigo... Pero me tienes que seguir en Instagram... Bueno gente... Dios me los cuide... Curillo... Miren cómo la aguanto... Miren, miren... Miren cómo sostengo esa cabecita... Dios los cuide gente... Miren... Miren... Miren...